La derrota del gobierno en la ADP ¿Por qué suelen ser tan importantes las elecciones de un gremio de profesionales como la ADP? La respuesta a esa inquietud la aporta un hecho irrefutable. Estamos hablando de la educación pública, es decir, de más del 95% de nuestro sistema educativo y de una asociación cuya agenda es nacional. Su matrícula supera los 100.000 docentes con mucho en todo el país en relación permanente además con millares de técnicos, padres, madres, etc. Si bien los resultados electorales en la ADP no son extrapolables a la situación nacional no menos cierto es que los partidos los toman como termómetro. Así se explica que en 2018 el hoy presidente Abinadera acudiera a celebrar con su candidata triunfadora y a anunciar desde allí el cambio, entre comillas, en la educación dominicana. Hoy, un año de cambio, entre comillas, ha sido suficiente. Su partido y aliados fueron barridos en la ADP. La razón, un año de gobierno devastador para el país en general y para el magisterio en particular. Ese mismo magisterio fue testigo de lo ocurrido ocho años atrás. Aumentos históricos de sueldos a todos los niveles, programas de superación para docentes, provisión de computadoras y mayor acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para profesores y alumnos, mejores escuelas, implantación de la jornada extendida, inicios de la educación inicial a gran escala con las estancias infantiles, programas de alimentación escolar científicamente diseñado y masivo y un largo etc. Por el contrario, este año de cambio, entre comillas, ha traído un deterioro lamentable de la educación. Millares de cancelaciones, desmantelamiento de programas, daño institucional, politiquería, visión obsoleta del fenómeno educativo y desmejora de las condiciones materiales de existencia del pueblo dominicano en sentido general. Ahí fundamentalmente hay que buscar las razones del descalabro del PRM en la ADP.